En el volante de Dios nos robamos el show Cata Dios, marito Hotel Barcelona, 27 Productions Emilio Tosh Y el mentor de Aula, Pluto Caray, que los pe... F9 El show de nosotros, chiquitón Ay, ay Dame la de la española a la gente para acá Chicos, la firma, no es bulto El Bicham, 27 Productions El Mulato, papá El Napoli y Viade Ya tu sabes, Víctor de la casa Eliana también Que no se quede, la Angel que no vio y no jota Eh Oye, San Manuel Mano Estoy, Pluto, el menor de la obra Ya tu sabes, Patos, sin dejado Ay, ay, ay Pero no se quede de lo mío allá Como llega la joven Es que nosotros tenemos lo todo ya Tenemos dos cincritos Y estamos controlando y buscando a nosotros Y buscando a nosotros Y buscando a nosotros Estamos contando a nosotros Y buscando a nosotros Y buscando a nosotros Recordémonos Eso no cuota mi Se hace Pausa, pausa, ta un botón El Capoe